El día de ayer, en el marco de un evento deportivo, arremetieron en contra del presidente municipal y Lideo Molina Espinoza por la rehabilitación, por las obras que se llevan a cabo en el Muro Boulevard. Más del año, ya según entregaron las obras ahí en el Muro Boulevard, agradecerle al presidente de la República que haya volteado los ojos acá a Tuxtepec, pero comentarle que vayan ustedes como deportistas, vayan a ver en qué condiciones están los campos del Muro Boulevard. 300 millones el lunes declaró el presidente municipal que se le invirtieron al Muro Boulevard, ¿para qué? Para destruir lo que ya estaba construido y que estaba construido con calidad. Ahorita llueven, se inundan todas las canchas de fútbol, llueven, se inundan las canchas de uso múltiples, inundadas también. Pues como obras deficientes, así las calificó Nayo Soriano en el marco de la inauguración de este nuevo evento deportivo deportivo, futbolístico en la ciudad de Tuxtepec, todavía las canchas no están óptimas para ser utilizadas y antes de ser inauguradas, pues como ya lo comentó, algunas de estas se inundan con la lluvia. Vámonos conmigo.